hola a todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy de nuevo con un vídeo de contenido de otorrinolaringología que es una de las especialidades que tenemos aquí en ciosalud y hoy voy a hablar de algo que también habréis escuchado que es la desviación del tabique nasal y cómo se trata y cómo se puede corregir antes de nada comentaros que si tenéis cualquier duda o surge cualquier cosa al ver el vídeo podéis poner algo cualquier cosa en comentarios que los leemos y os contestaremos os podéis poner directamente en contacto con la clínica por las distintas vías que tenemos de comunicación que son tanto online whatsapp consultas online lo que queráis bueno lo primero explicar un poco lo que es el tabique nasal porque generalmente hay un poco de confusión y la gente suele pensar que son esta parte de aquí el hueso por fuera que eso es el tabique nasal eso no es el tabique nasal esto es la pirámide nasal y son los huesos propios pero no es el tabique el tabique nasal es la lámina que está por dentro y que separa las dos fosas y metieras el dedo es lo que tocáis en el medio esa lámina que está formada por cartílago y por hueso es lo que se llama el tabique nasal y es la que en un principio tiene que estar centrada y ser simétrica para que las dos fosas nasales que van hacia atrás pasen la misma cantidad de aire en muchos casos por nuestra por crecimiento porque nos crece torcido y en algunos pocos por un golpe que podamos tener de pequeños o de mayores el tabique se desvía y al desviarse hace que se cierre y que la fosa hacia la que el tabique se ha ido o sea el lado hacia el que se ha marchado esté más estrecho y al estar más estrecho pase menos aire hay veces incluso que se desvía de esta forma de tal manera que bloquea un lado en la parte de adelante y otro en la parte de atrás con lo cual respiramos mal por los dos lados de forma física es una instrucción física que hace que pase menos aire a la vez de hacer que pase menos aire también eso hace que la nariz esté peor ventilada los senos paranasales que son huecos que hay dentro de los huesos de la cara estén por ventilados y tengamos más tendencia a desarrollar infecciones tipo sinusitis rinitis crónicas etcétera la solución cuando tenemos un tabique desviado pues es intervenirlo es operar el tabique y ponerlo recto y esa intervención se llama septoplastia que no es lo mismo que una rinoseptoplastia que en la que ya también cambiamos la estructura de la nariz por fuera la septoplastia es una cirugía que simplemente lo que hacemos es tratar esta lámina que os comento que está en medio de la nariz que es el tabique nasal es una cirugía mínimamente invasiva porque no vamos a hacer cortes en la piel va a ser un único corte vamos a dar va a ser por dentro de la nariz y desde ahí entraremos al tabique y corregiremos quitaremos parte del tabique que esté desviado y corregiremos esa desviación para dejarlo recto aquí en tío salud realizamos esta cirugía es una cirugía que se hace con anestesia general el paciente no se entera de nada está dormido y es una cirugía que puede durar más o menos unos 20 minutos media hora de tiempo quirúrgico el paciente se despierta simplemente con unas bolitas de algodón pequeñitas en una en cada lado de la nariz que se las quitamos al día siguiente no requiere ingreso después las dos horas después de la cirugía el paciente ya se va para casa y al día siguiente en la consulta ya le quitamos los tapones el paciente ya respira vía normal ya al día siguiente puede hacer todo tipo de actividades que suele hacer deporte trabajar porque la nariz va a estar estable ya no va a tener más problemas con lo cual no va a condicionar más el día a día que sólo el día del ingreso y igual la mañana del día siguiente si tenéis cualquier duda tenéis algún problema de este tipo penséis que puede ser una solución para vosotros superar el tabique pero no tenéis muy claro de qué va poneros en contacto con nosotros por cualquier de las vías que os he comentado y encantado de resolver vuestras dudas un saludo